Música Bueno pues, buenos días a todas y todos y una vez más, que ya no sé cuál es, vamos a hablar de la famosa tasa aunque esta vez sí que lo tengo que decir con preocupación y con disgusto pero sobre todo decir que con una preocupación y un disgusto no por Izquierda Unida, que también lo es, sino porque Izquierda Unida se reafirma en su actuación contra la tasa mar de basura y su compromiso por la defensa de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas una vez dicho esto, tengo que decir que a partir de esta sentencia que había dos posibilidades una es recurrirla y otra no recurrirla y tengo que anunciar que hemos decidido no recurrirla y voy a basar en por qué no la recurrimos una sentencia que según gente que la ha leído ya también nos han dicho, y lo sabemos que por el mismo argumento que han dicho que no la podrían haber dicho que sí y digo porque en la sentencia y lo dice mutasativamente lo dicen que la conclusión de los puestos es que si bien es cierto que el Ayuntamiento de Ávila se lo obligaba a prestar el servicio cuestionado, es decir que no nos cuestionan ninguno de los cuatro argumentos que tenemos por dar la casualidad que nuestra sentencia tenía la suficiente base jurídica y legal basada en tres leyes fundamentales la ley de haciendas locales la ley de base de régimen local y la ley de residuos urbanos pues a pesar de que esos cuatro de esas cuatro leyes las argumentamos y lo reconocen pues la hemos perdido no sabemos por qué o no sabemos si es que en el fondo hay algo lo que está claro es que también la el tribunal superior a la vista de nuestros argumentos del del recurso que no son gratuitos y digo que todos los cuatro argumentos estaban basados en leyes fundamentales que no son gratuitos y tienen esa base ahí legal podrían habernos exonerado de las costas pero han optado por la opción más onerosa al administrado en este caso a izquierda unida a santiago jiménez frente al poder de la administración local pues bueno aquí ha acabado el trámite el trámite administrativo pero empieza el trámite político y digo que aquí empieza el trámite político porque no vamos a parar porque como en la sentencia dice lo que dice y está sus sus estadas sus sentadas en la base jurídica a partir de ahora viene la lucha por la justeza de esa tasa que no se va a dar y no se va a dar porque no se puede valorar igual y en tercer y último lugar quiero dar las gracias a los ciudadanos y a los ciudadanos a las organizaciones empresariales y a la cámara de comercio y a las asociaciones de vecinos y en general a los sindicatos en general a toda la ciudadanía que han estado en los últimos meses luchando con su recogida armas de firmas y con su posicionamiento basándose en los argumentos y en la base que decía Izquierda Unida y por eso vamos a estar juntos en el frente común que vamos a tener que hacer para luchar contra la injusta tasa que se nos ha impuesto aparte de por el partido popular tanto en el ayuntamiento como en la diputación más bien en el consorcio con la sentencia que nos ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Burgos por eso digo que en los próximos meses cuando hablemos de las tasas se van a ver la incoherencia que que tenía los fundamentos de estas partes y el infundamento de la propia sentencia y no quiero decir más nada más que poner a vuestra disposición por si queréis tener alguna aclaración pero decir que ahora empieza en el tema político va a ser ahora la lucha contra esto que no 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 ¡Gracias!